En temporada de las fraguas descubrimos la armería negra, que nos abre las puertas en la torre. Adauno, una exo que conoce todas estas fraguas y que realmente no se lleva bien con los guardianes, nos ayudó a redescubrir las diversas fraguas del sistema solar, repletas de puzzles y misterios. Tras librarlas, las usamos para forjar nuevas y poderosas armas y armaduras de la armería negra. Durante nuestras aventuras descubrimos que Civix, el hermano de la araña, quería hacerse con el control de la tecnología de la armería negra que se ocultaba en la mismísima última ciudad. Cualquiera diría que la misión de Civix era una misión imposible, pero la guerra roja nos enseñó a no subestimar a nuestros enemigos, y con una escuadra de seis guardianes nos aventuramos en la última ciudad para detener los planes de Civix. Justo cuando los caídos habían casi logrado acceder al depósito que buscaba, los guardianes logramos derrotar a su gran robot de guerra Insurrection Prime, y salvamos a la última ciudad de la amenaza de los caídos. Sin embargo, Civix seguía vivo, y fue durante la batalla final en la Fragua Bergusia que terminamos de una vez por todas con el malvado hermano de la araña. Gracias a eso, al recuperar las fraguas y su historia, y ayudar a Hada Uno, Hada recuperó la confianza en los guardianes y decidió quedarse en la torre con nosotros. Durante temporada de las fraguas y una de las visitas a la corte de la reina, donde ocasionalmente nos comunicábamos con ella, recibimos una visión muy particular en la que el príncipe Ultren era revivido por un espectro, convirtiéndose así en un guardián, y olvidando lo que había hecho en su vida anterior. Desde entonces estuvo vagando por las tierras salvajes, ocultándose de otros guardianes que le atacaban o sentían lástima por él, ya que no recordaba las atrocidades que hizo en su vida anterior.